La Universidad del Magdalena entregó distinciones a los graduandos que por su destacado rendimiento académico se hicieron merecedores de los títulos honoríficos cum laude y suma cum laude, como lo estipula el artículo 162 del Reglamento Estudiantil. Asimismo, otorgó becas para estudios de posgrados a quienes lograron el mayor promedio ponderado acumulado de su programa. La verdad es que es una oportunidad única en la vida y de verdad es que aprecio mucho el poder estar aquí y recibir físicamente este diploma, ver las caras de mis compañeros y la emoción de todos juntos estando graduando. Eso es algo que pasa una vez en la vida y es una experiencia inolvidable. Para mí es de verdad súper gratificante haber obtenido este título en estas condiciones, haber asistido de forma presencial, de verdad mil y mil gracias por eso. Estos reconocimientos demuestran que vale la pena soñar, que vale la pena estudiar y que vale la pena esforzarse. Por mi esmero y por mi esfuerzo durante todos mis cinco años de carrera, siempre me preocupé por ser una de las mejores, por ocupar los primeros puestos. Me mantuve becada casi toda mi carrera y gracias a eso, a mi esmero, a la gracia de Dios y a la colaboración de mis seres queridos, pude lograr. Afortunada de ser la ganadora de la beca honorífica para posgrados. Muy agradecida con la universidad por todas las oportunidades que me ha ofrecido para poder salir adelante y estudiar lo que a mí me apasiona. No, de verdad, estaré eternamente agradecida con la universidad, primero porque fue la casa de estudio donde me formé. Segundo, porque me hace merecedora de este mérito. Feliz, feliz porque indudablemente es una oportunidad para seguir aumentando mis estudios, para continuar. Entonces, feliz, feliz para seguir creciendo profesionalmente. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.